Vamos a elaborar helado de chocolate en fricrema PC300. Vamos a ver la programación de la receta de mix de helado. Seleccionamos programar. Vamos al paso cero. Podemos ver que tenemos giro discontinuo 30 en marcha, 600 en parado, giro inverso 30 a la derecha y 90 a la izquierda. La potencia de frío la tenemos seleccionada al máximo y las resistencias a 152 grados en este caso. Vamos al primer paso, paso 1. Tenemos seleccionado calor con 90 grados de temperatura en producto. Que mantendremos durante 4 minutos. La velocidad será de 60 y tendremos puesto en marcha el homogenizador. Vamos al paso 2. Tenemos seleccionado ya el frío. Hasta los 5 grados que debe enfriar el producto. Aquí vemos que no tenemos nada de tiempo programado. Tendremos una velocidad de 60. Todavía mantenemos en marcha el homogenizador. Con esto pasamos paso 3 y como aquí podemos ver, tenemos pausado, ya que este será el último paso de esta receta. Mantendríamos en frío a 5 grados y con velocidad a 50, pero el giro en discontinuo. En este caso ya tenemos parado el homogenizador, por tanto ya en este paso ya no estaría en marcha. En este modelo de fricrema disponemos de un sistema de frío que funciona mediante enfriadora de agua. La cual está controlada mediante la pantalla de fricrema. Podemos ver la programación de menos 15 grados, que podemos cambiar a la temperatura que quisiéramos o que nos haga falta dependiendo del producto. Y podemos ver las diferentes temperaturas que nos indica en el tanque que tenemos instalado junto a la enfriadora. Desde aquí podemos parar o detener el funcionamiento de la enfriadora o bien la bomba de transbase auxiliar para hacer recircular, en el caso que nos haga falta, el agua fría o helada para cualquier otro proceso. Empezamos añadiendo la leche en la cuba de fricrema. Para iniciar la receta, seleccionamos la receta de mix de helado y pulsamos marcha. Mientras fricrema está en marcha, iremos añadiendo los demás ingredientes como dextrosa, azúcares, leche en polvo y cacao. Cuando hayamos alcanzado los 65 grados, añadimos el chocolate. Una vez hemos alcanzado los 90 grados programados, fricrema procederá a enfriar. Por otra parte, podemos ver los parámetros del sistema de frío. Con el mix de helado de chocolate totalmente frío, realizamos el transbase a tanque de frío para que el helado pueda madurar unas 24 horas. Con el helado ya madurado, es absorbido por un freezer que convertirá el mix de helado líquido en helado cremoso mediante batido y frío continuo. Este proceso es totalmente automático, por tanto el helado pasa del freezer hasta la envasadora a través de tubos sanitarios.